Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fresha y hoy les traigo un top 5 de mis ediciones favoritas. Originalmente iba a ser un top 5 de mis portadas, pero me di cuenta que varios de mis libros los que más me gusta es la edición y no en sí la portada, así que empecemos. Para el número 5 escogí un libro que, como ya decían, no me encanta tanto su portada, pero en sí la edición me gusta mucho, y este es Sherlock Holmes, una colección de varios de sus cuentos y una novela entera. Y en sí la portada como tal no me gusta tanto, siento que podría llegar a ser mejor, pero la edición es muy muy bonita, como pueden ver es realmente un señor libro. De por sí la letra es muy chiquita, tiene 37 historias de Sherlock Holmes y una novela, y además está bien ilustrada y no sé, se hace una edición muy muy bonita. Además de que cuando le quitas este folletito queda así café y se ve como viejito, no sé. Desde aquí es ya cuando empecé a tener un par de problemas para escoger, porque para el siguiente libro estaba dudando si lo ponía tal cual en los primeros tres o ya esto lo iba a poner en el segundo, pero finalmente creo que me decidí y decidí ponerlo en el cuarto y este es. Es un libro que ya había mencionado anteriormente, pero es Conor Franta, A Work in Progress, y lo que tiene este libro es que como lo hizo Conor, entonces estéticamente no lo cuida demasiado en ese sentido, desde las imágenes que tiene, la tipografía, el papel que tiene que es como reciclado, tiene todas las fotografías que él toma, en ciertas partes tiene como las cartas que le han escrito, en algunos tal cual la foto es la parte de atrás de la hoja, y sí, estéticamente está muy muy bonito. Para el tercer lugar escogí Percy Jackson, y en sí, esto es igual como una representación de todo el boxe, toda esta edición que sacaron, que tal vez es la que las portadas se conectan, se las dejo aquí, creo que esta sería mi portada favorita de toda la colección, y no sé, os me gusta demasiado toda la ilustración, bueno, la ilustración que tiene, todo el detalle, tiene como estos como de craquelados, y el simple hecho de que se puedan juntar todas, al igual que los lomos, tiene como esta ciudad que se junta, y no sé, me gusta demasiado. Este sí es un poco más en cuanto a más como en portada, pero como incluso hay otras ediciones de Percy Jackson, esa es la que más me gusta, no sé, me encanta demasiado. Para el segundo lugar, sí es un igual un libro que he dicho la verdad bastante, pero es que no lo supero, me encanta demasiado, y este es La joven dormiente y el uso de Neil Gaiman, con las instrucciones de Chris Riddell, y así, ya no los voy a presumir la portada, porque creo que ya lo he escuchado demasiado, que es este que se le quita, y ahora lo voy a resumir más como tal cual en edición. En cuanto a lo que está adentro, igual es muy hermoso, además de las ilustraciones, los números de abajo, tienen algunos pamplices de telaraña, otros tienen como de flecha, las letras de los inicios, que además también tienen detalles en dorado, todos los dibujos son hermosísísimos. Este es un libro que la verdad todos deberían leer, pero más que otra cosa, no así como de él. Como muchas personas que me lo han pedido que se los preste, no es por mal la onda, pero realmente siento que este es un libro que lo debes tener, para poder como disfrutarlo al 100. Además de que es justo como una lectura súper corta, de historia está muy interesante todo el plot twist que metieron, y si en cuanto a edición, portada y todo, esta es una de mis favoritas y es La joven dormiente y el uso, del segundo lugar. Ahora sí, este la verdad ya no fue difícil, ya era totalmente seguro que este iba a ser el primer lugar, y es un libro que conseguí recientemente, y esta hermosísima edición que, no sé, me encanta. Creo que sí, ese va a ser mi libro favorito de todos son los tiempos, y esta edición de Peter Pan, que es de ilustraciones de Mina Lima. Son básicamente dos chavos que se hicieron para crear este tipo de ilustraciones y cosas así, y han creado demasiados, algunos de Harry Potter, incluso como de efectos de película, un chorro de cosas, deberían checarlos, muy buenos. Pero en sí, esta edición, además de que la portada está muy bonita, al igual que el lomo, obviamente es empatadura, pero lo importante de esto, pero este tiene como cosas interactivas, tiene ciertos mapas, tiene por ejemplo este, que se pueden hasta girar, el principio de cada capítulo está hermoso. Tiene por ejemplo, este creo que es como de mis favoritos, que es como una nota médica, y al abrirla, tiene así de estos, como de cerebro, y todavía más, cuando la abres, es como el mapa de Nunca Jamás. En serio, me encanta esta edición, de por sí Peter Pan me gusta bastante, y este, bueno, ya es la tercera que tengo. No creo comprar más, porque de esta tampoco estaba tan barata, pero sí, valió totalmente la pena. De hecho, historia curiosa. Lo compré estando con Ale, de Buscando Infinitos, y como esta edición, ya la había visto en Tomper y así, pero pensé que nunca podría llegar a tenerla. Cuando la encontré, o sea, que casi muero, y sabía que la debía de comprar, y cuando vimos el precio, fue como, no, no me va a alcanzar, no lo voy a poder completar, y Ale dijo, como, no, yo te ayudo, y pensé que hasta me presto dinero, y quedé en cero, pero valió la pena. Y de hecho, igual mi reacción al abrirlo, lo grabamos, entonces pueden esperarlo en mi próximo, en el Document Your Life de este mes, pero sí, este libro en serio me encantó, y es una edición hermosísima, en serio, si la pueden conseguir, cómprenla, vale totalmente la pena. Viene de por sí ilustrado, y esto es, como les decía, se tiene estas cosas interactivas, como relojes, y las introducciones, tienen igual mapas, y todo está como un detalle, que en serio, guau, me encantó la edición, y sin duda tenía que ser mi número uno. Espero que les haya gustado este top 5, igual no pueden avisar si quieren que haga más de estos, ya podría ser uno tal cual de portadas, y si no, a ver si no, y si tienen alguno de estos libros, o qué otro libro creen que debería haber metido en este, igual de las opciones que estaba medio dudando, era la edición de Los Juegos de Tronos, de La Portalla que Brilla, o también en cuanto a edición, estaba pensando si el de Looking for Alaska, el de la décima aniversario, pero creo que finalmente sí los logré convencer todos. Si tienen alguna otra duda, sugerencia, igual me lo pueden dejar en los comentarios, no olviden que todas mis redes se las dejo en el dobleedoo, si les gustó, comenten, denle like, y obviamente se pueden suscribir. Nos vemos el próximo miércoles, adiós. Adiós.